El día domingo, siendo aproximadamente como la una y media, dos de la tarde, comienza a llover de manera abundante en la zona, percatándonos que rápidamente la quebrada ya comienza a hacer su descarga hacia el mar. Y a los 20, 25 minutos nos damos cuenta de que ya no solamente es que era el caudal, sino que comienza a bajar, eran piedras, troncos, los cuales comenzaron a impactar en todas las casas que están en los bordes de la quebrada, hasta que llegó el momento en el cual el mismo caudal se apodera de todas las calles del pueblo, causando los destrozos. Tenemos casas derrumbadas, muros, carros que terminaron montados unos sobre los otros, personas que quedaron totalmente damnificadas, sin ningún tipo de vivienda ni enseres. Todo eso sucedió aproximadamente como hasta las cinco y media de la tarde. Tenemos 60 años, con mi abuelo 70 años en la zona, y no habíamos visto un desastre tan grande como el de ahora. Fue peor que el desastre de Vargas de hace años. Nosotros cuando bajó el río guardamos las herramientas en el centro de acopio aquí. Bajó el río y nos llevó todas las herramientas de trabajo. No podemos trabajar porque no tenemos las herramientas de trabajo. Ya tenemos como seis días parados sin trabajar, ni movernos, ni con los botes, no fuimos movernos. Los botes nos los arrastró el río, están dañados casi todos los botes. Desde el mismo día domingo, sin servicio de agua. Y el servicio eléctrico ha sido realmente eficiente, ya que constantemente nos quedamos sin el mismo. El transporte es terrible aquí, no hay transporte. Tenemos que caminar de aquí a Catielamar, de noche a las nueve. Personas que trabajan en Caracas, entonces imagínense cómo estamos aquí. Cabe destacar que han habido grupos voluntarios, no por parte del gobierno, los cuales han venido a prestar la ayuda. Y muchas familias han traído también donaciones de ropa, zapatos, comida, hasta agua potable también. Y básicamente el trabajo de recuperación del pueblo lo han estado realizando los mismos habitantes. Ya que como les dije anteriormente, la ayuda que consideramos que deberíamos recibir por parte del gobierno no ha sido efectiva. Estamos esperando respuestas para ver quién nos va a dar el gobierno de Caracas, porque aquí nos ayudan. Pero bueno, tenemos cinco máquinas ahí y una es la que trabaja. ¡Gracias! ¡Gracias!